¿Qué es la pelota y el fútbol? Es una programación especial construida a partir de diversas series. Por un lado tenemos Once al Balón, que son una serie de breves documentales hechos por distintas televisoras del mundo entero, los colores del fútbol. Tenemos también Tox 360, que son algunos documentales relacionados con el fútbol. Cine del Once, que aprovechará para echar una mirada a Brasil también. Y Leyendas del fútbol mexicano. Además, claro, tendremos en Once Noticias todo lo que ocurra en el día en relación con la copa y los resultados, etc. Y también en nuestros portales se podrá acceder a los resultados, a la forma en que se vayan desarrollando las distintas jornadas por parte de Once Noticias. Y también a la programación que tengamos de estos cuatro espacios, que son Los Colores del Fútbol, que es esta serie construida por pequeños documentales de diversas televisoras del mundo. Tox 360, Cine del Once y Leyendas del Fútbol Mexicano.